Fibra local, finalmente un espacio de convivencia, un espacio de encuentro y un espacio donde se puede poner en valor toda la capacidad productiva de innovación, de trabajo y de creación que existen en las comunidades y en nuestros vecinos del territorio. Este tipo de espacio hace y realza el trabajo que tiene nuestra agricultura familiar campesina, porque hoy día nuestros lectores necesitan de estos espacios, necesitan de poder tener una vitrina real para poder vender y comercializar sus productos del campo. Así que muy contentos de que se hagan este tipo de iniciativas. Son cerca de 40 familias las que están beneficiadas con este proyecto de alianza productiva entre INDAP, CMPC y también la cooperativa Frutos del Árbol y la Asociación Indígena de Tirúa Sur. Estos huertos fuera de trabajar el cultivo, tiene su valor agregado, que es el que estamos produciendo hoy día productos naturales, saludables, sin químico. Por lo tanto, ha sido muy atractivo tanto para la gente del sector como para los vecinos de otras comunas y de otras regiones que pasan a ver nuestros trabajos. Hace un par de años atrás nuestra situación era totalmente distinta. Vivíamos mucho del asistencialismo. Cuarto de hectárea no es mucho ni tampoco es poco. O sea, nosotros siempre pensamos en una producción que saliera un poco del asistencialismo, que tuviera fruto, que fuera sustentable, que pudiéramos autofinanciarnos como familia. Fue así como instalamos las conversas con CMPC y CMPC, de alguna manera nos hizo entender que esto sí podía ser posible, con una iniciativa que es sustentable.